Cuando tiene epilepsia, ataque, dos pastillas al día toma, he hecho tomar eso, se ha venido y nunca llega. Un señor me ha llamado como a las siete y media será, ocho menos cuatro será. Usted es su mamá, un joven ha querido entrar a la casa y ha entrado. En este momento vamos a quemar. Dicen que la pared y todo voltea, pero nada que ver, nada que ver. No, 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 nada que ver, no tengo antecedentes. Él sí, pues había tomado, había tomado. Está, no voy a decir, ahí está, está borracho. Estaba mareado, estaba mareado. ¿Se confundió? Sí, sí, sí.